Este sábado en el Teatro Imperial se estará presentando la obra de danza contemporánea Crisálida, creada en la ciudad de Bogotá, bajo la dirección de Ángela Farías, directora coreográfica de Ipcua Danza. Desde la ciudad de Bogotá, el colectivo artístico Ipcua Danza trae a la ciudad esta obra de danza contemporánea que transita por distintos estados de cuerpo, un encuentro ritual y místico y un espacio de transmutación inspirado en la contemplación de la vida. Ipcua Danza fue un colectivo que se creó con una antropóloga, Tana Camila Corredor Silva, en el 2017. A partir de allí empezamos a trabajar una investigación sobre el cuerpo, el territorio, el cuerpo como territorio. Entonces tuvimos unas creaciones previas que presentamos, digamos, a nivel internacional. Tuvimos un taller en México en el 2019, una ponencia sobre el cuerpo como archivo. Y a partir de allí venimos trabajando como cicatrices a través del cuerpo y pues ya finalmente nos decidimos hacer la obra de largo formato aprovechando como el montaje de grado de la universidad. La obra trata sobre, propone estados de cuerpo sobre la transición de un duelo, de la pérdida de un ser querido y como a través del ritual y del encuentro con la contemplación de la vida logramos transitar por estos estados. Este evento es apoyado por la organización no gubernamental Humanidad Vigente, de la ciudad de Pasto, Jápina, Emma Artesana, Latamia Cocina con Historia, Colectivo Focos Sur, Escuela de Cine y Televisión Rodando Caminos y Makeup Belleza Science 2022. Esta obra de creación de largo formato dirigida a público mayor de 14 años se estará llevando a cabo este sábado a partir de las 8 de la noche en el Teatro Imperial. Los interesados pueden adquirir las boletas en taquilla o a través del perfil en Instagram de Ipco Adanza.